¡Suscríbete al canal! Recuerdo los momentos tan bonitos que pasaron Tú me hiciste olvidar las tristezas del pasado Porque ahora que tan solo yo me encuentro sin tu amor El perderte en mi vida hoy ha sido lo peor Me lo dijo una chica sana Que me ibas a engañar Y otro hombre de la vida Hoy por mí va a robar Me lo dijo una chica sana Que me ibas a pecar Y en la niña es donde mi mano Ella supo la verdad Hoy me siento tan vacío Triste y derrotado Quedaría lo que fuera por tenerte a mi lado Y por eso a nadie cuento Que la suerte me leyeron Increíble Pero ahora en el destino Yo sí creo Me lo dijo una chica sana Me lo dijo una chica sana Que me lo dijo una chica sana Que me ibas a pecar Y en la niña es donde mi mano Ella supo la verdad Institución Improvista Si no es un beso No, niña, no, niña No, niña, niña No, niña, no, niña No, niña, 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 niña Gracias por ver el video.